La gente mata a la gente en nombre de la humanidad, de la libertad, de la patria y de Dios. En la España de los ganadores, quedan vivos los rescondos de la venganza. Es un crimen político. Los rojos. ¿O te crees que acabamos con todos en el 39? Tu nombre envenena mis sueños. En 8 Madrid.